¡No! ¡Por favor! ¡Por favor, no! ¡Doblada! ¡No, no! ¡Déjala! Necesitas pedir ayuda profesional. Todavía lo estoy manejando, pero te diría, te pediría ayuda. El güey, ¿por qué le hizo esto? No tiene ni pu... en la que se metió. Eh, pues, ¿qué te digo? Te prometo, ¿no? Que no voy a meter a otra vieja aquí en nuestra relación, ¿no? De eso yo me encargo y, este... Y, bueno, pues, sí, acepto, ¿no? Fue... fue un error y fue solo mío, ¿no? Las imágenes están encriptadas. Es el hijo de pu... de Ojeda. Entonces, ¿es cierto que regresa tu mujer? Obvio. Obvio que regresa y nos vamos a casar. ¿O sí creías que te ibas a quedar aquí a suplirla como si fueras la primera dama o qué? Jaime me quiere, Diana. Estoy completamente segura de eso. No, eso lo sé, eso lo sé. Es lo único que me deja tranquila. Bueno, un poco más tranquila, ¿no? Que se que te quiere y que no te va a hacer daño. Bueno, por lo menos espero que no te haga daño, porque si me llego a enterar de que ese c****** hizo algo, te lo juro que le voy a romper el hocico a ese delincuente de mi... Yo ya perdí a un hermano Ismael y a ti te acabo de encontrar. Pero yo voy a hacer esto porque ya estoy hasta la madre de vivir con miedo. Y lo hago por ti, lo hago por tu hijo. Yo lo que quiero saber en este momento, y quiero que me mires a la cara y me digas... ¿Tú todavía sientes algo por mí? A ver, ¿me puedes decir por qué me ofreciste ayuda? ¿Para después ponerme cola? ¿De qué me estás hablando? Yo no sé de qué fregados me hablas. ¿Quién te está siguiendo? Ay, ya ni te hagas, por favor, ¿eh? Somos bien grandecitas para andarnos con estas. ¿Hola? ¡Te tengo! ¡Te chingare tu madre direña! ¡Soy el rey! ¡Sé donde tú estás! ¡Woohoo! Así es como me pagas la fidelidad que te he dado todo este tiempo, ¿eh? No sé de qué me estás hablando. No, 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 no te hagas el p****** conmigo, ¿eh? Pusiste a alguien a seguirme. ¿Qué crees? ¿Que no me iba a dar cuenta? ¿De cuál hacker me está hablando? Ah, ya sabes de quién te estoy hablando. Ya sé lo mismo que yo, pero con los casillas. Lo tengo ubicado y no será nada difícil entregártelo. Pero venga, venga, venga. Si usted puede ubicarme a esa pichurria, quiere decir que también me puede ubicar a cualquiera de los casillas. ¿O no? Y negativo, vos. Está en movimiento y sabe que lo puedo estar siguiendo. No puedes mandar a tus hombres. No, 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 mi hijo. Eso no es así de fácil. Eso no es un jueguito de mar... Ahí. Eso hay que meter la inteligencia. Además, estoy lejos del defectuoso. Mire, si usted me llega a ubicar a esa hueva, le quito el castigo y además, ¿sabe qué? Le doy su buena propina. Lo que hagas con el güey este no es mi pedo. Yo cumplo con darte al cerebro lo que hace que los casillas tengan ojos por todas partes. Pero venga, si usted me puede entregar a cualquiera de los casillas, ubicármelos, porque él agarró contra ese tipo mío. Porque se me hizo fácil dar con él por la red. Y cuando está conectado, es como si se sumaba por una ventana. Además, el güey es bueno. Y no me gusta nada tener competencia. Bájala, Fusca. Ya estuvo. Sin más, es que le des más vuelo a la hilacha. Bájate. Tranquilita. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Me vas a matar? Estás muy chula para matarte. Ahorita la troca. Dale, bonita. Despacito. Despacito y calladita. Por acá. Ok. Despacito. Si me gusta que obedezcan. Por acá. Madre maldita sea. Contesta, car... Es allá. Es la bodega chata. Ahí tenemos que entrar. Ya estamos aquí. Abran. Allá. Ya era hora. Estaba inquieto. Bueno, eso es problema tuyo, Valdez. Que no sepas controlarte. Porque yo te dije que venía. No es la primera vez que me vas esperando. ¿Ahí está el material? Sí, está. A ver. ¿Eso es todo? La mitad. ¿Cómo que la mitad? Nosotros no hablamos de eso. Tú estás jugando conmigo, chica. No, no estoy jugando contigo. Entonces, ¿dónde está la otra mitad? La utilicé pagando una deudita. Tenemos imágenes, pero no es la más clara. ¿Por qué no enviaste otras cámaras, cabrón? Las cámaras son las mejores. Capaz que están mal empleadas. El pinche chatarrero. ¿Por qué? Se le olvida que trae cámara, el muy pen... y la tapa. El muy pen... ¿Cómo se te ocurre darle una cámara al chatarrero si no tiene ni puta idea cómo usarla? Bueno, bueno, bueno. A ver. Por lo menos sabemos lo que está pasando, ¿no? Sí, imágenes tenemos y... Pues, por lo visto, no los veo discutiendo. Oye, lo que sí no entiendes, ¿por qué no le pusieron un micrófono a la pin... coronela? No, es muy peligroso. Ah. Son los cubanos de la G2. No entiendo cómo hiciste eso, cabrón. Sí está buena. Mira, la última persona que pensé que iba a venir. Vine a ver cómo estabas. Increíble. ¿No se me nota? Bueno, mamá, ya. No te preocupes, Ángela. Yo ya pasé por algo similar y entiendo que tu mamá está encabarrada con la vida. Gracias por la solidaridad. No la necesito. ¿A qué vienes? Vengo a decirte que ya sabemos quién fue el cabrón que te hizo esto. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Dónde está el cabrón? ¿Quién se está encargando, Rutila? A ver, espérate, Leo. No es tan fácil. Solamente sabemos quién es, pero para poder encontrarlo necesitamos que nos des más información. ¿No te acuerdas de nada más? ¿Qué pasó después del bar? ¿A dónde te llevaron? No es que me pusieron capucha. Como hacen ustedes, ¿no? Ahí estuvo, ahí estuvo. Ahí estuvo, ahí estuvo. A ver. Camina, camina, camina. Eh, depacito. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Quietecita, morra! ¡Qué tranza, mi skinny! ¿Cómo va la cosa, bro? Se puso bien loca esta vieja, homie. Sí me enteré que se puso rejega la morra. Hasta puso en peligro a mis perros. Simón. Toda madre. No cabe duda que sí salió chula. Pero en griego. No se crea, morrita, a todo respeto. ¿Qué quieres? ¿Por qué me trajiste aquí? Más quiero platicar. Soy Ismael Casillas. Asegúrense de que todo esté en orden, ¿eh? No quiero sorpresas. En este estado siempre he tenido chascos. Y, pilas, que en cualquier momento llegue Jaimito, el gobernador. Listo, patrón. Caminen a ver. Yo creo que ya es hora de que podamos buscar nuestra recámara. ¿Qué opinas? ¿Arriba? Porque aquí no. Escoja la pieza que tenga la cama más grande, donde quepamos los dos. ¿Qué pasa, mijo? ¿Resolvió el problemita o no? No, así es. Te dije que era seguro. Aquí mismo la estoy viendo. Excelente, excelente. Entonces, ¿de cuántos televisores estamos hablando? Mira, tuvimos un problemita con el transporte. Me falta la mitad. Solamente tengo una tonelada. ¿Te sirve? Porque te la llevo inmediatamente. ¿Una? Me interesa. El pedo, mijo, es que yo no me puedo mover de aquí. Estoy listo. Lejos de la ciudad. Pero venga. Yo hago unas llamadas y le resuelvo el problemita, ¿ok? Déjeme que me interesa mucho ese business, ¿ok? Me parece muy bien. Pero no te demores. Te voy a estar esperando. Ok, mijo. Ya estoy aquí. Es un resumen, ¿eh? Que no tengo mucho tiempo. Con tal este man tan alzadito, ¿no? Con tal estrella. Querido gobernador, aquí está el borrador de la demanda que usted va a interponer. Estamos hablando de abuso de poder, difamación, vea. Cosas deliciosas. Demandar al presidente de la República. Guau. Guau, eso va a ser un escándalo. Exactamente. Esto le va a dar el empujón que necesita para subirlo en las encuestas, mijo. Y se puede saber cuánto me va a costar ese chistecito. Algo de la legalidad. Que usted tanto se jacta. Nosotros queremos ser parte de toda esta subasta que va a haber de las cosas del narco. Nos interesan muchísimo las obras de arte. De mi manera, ¿eh? Yo no voy a dar la cara por eso. Te lo juro. Ay, por favor, gobernador, si la cara la voy a dar yo. A mí me encanta el arte. Sé muy bien quién eres. ¿Ah, sí? Pues mejor, ¿no? Así más fácil. Pues ya sé quién eres, pero ¿qué quieres de mí? Quiero platicar con tu patrón. Pues no le sirvo ningún patrón. Pues cómo ves que yo sé que sí, así que mejor no te hagas, morrita. Está rebuena esta ch... ¿no? Quiero que le digas a Lojeda que tengo una tonelada de esta ch... que quiero negociar con él. ¿Cómo ves? Pues dudo mucho que quiera negociar con los Casillas. Mmm... Yo soy disidente, morra. Soy el único hijo, heredero de los Casillas. El único que le quedan con hue... al señor de los cielos. ¿Cómo ves? No es así como vienen operando. Mmm... A mí ya me vale pura madre lo que haga o deje de hacer ese culmado. Me está haciendo perder mucho business, mucho billete ese cabrón. Y yo lo que quiero es mover mi merca por el gabacho. Ventanilo. Lo que caiga, morra. ¿Eh? No te creo. ¿Me quieres ver la cara? ¿Por qué no me creas, morrita? ¿Eh? Yo le hago así. Y puedo hacer que pasen su producto completito. Todo lo que tienen ahí en sus laboratorios. Pa' Tijuana. Yo ya no voy a perder tiempo con esa pin... guerrita personal que se trae ese capo. Así que dile, Ojeda, que tiene una tonelada de esta ching... pa'l solito. Y yo la puedo negociar con quien quiera, mi reina. Pero eso quiero que le digas... que ustedes son mi primera opción. ¿Ah? ¿Y mi coche? Diles, Kili. ¿Ves el puerto de tacos que está allá? Sí. Ah, pues caminas. Voy a tomar tus llaves la Katia Bautista. Ya tú llegues. Porque vas a caminar un chingueva. ¡Oh, no! Dalila, ¿qué pasó? ¿Los pudiste perder? ¿Estás bien? Tranquilo, sí. Eh... Ahorita te veo. Es que no puedo ahorita llegar. Pero... A ver, Dalila, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues ahorita te cuento. Surgió algo. ¿Bueno? ¡Qué poca madre tienes, Corina! Bueno, ¿y ahora a ti qué te pasa? No te hagas pen... Pusiste que me siguieran. Y nada menos que el hijo del Señor de los cielos. Ya te dije que no me digas pen... ¿Y qué viste, Ismael? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijo? Me secuestraron. Me vino con el cuento de que disidencia y hacer negocios con Ojeda. Eso te dijo. Entonces, es verdad. Estamos completamente jodidos. ¿De qué hablas? Los que ya nos ching... Ismael Casillas está reclamando el liderazgo del cártel. Por lo tanto, Amado y él se están peleando el control. Y por lo que me dices, pues, la unión familiar ya se rompió. Y eso es bastante grave con esta gente. ¿Y los demás? ¿La hermana, Rutila? Rutila está en medio de los dos fuegos. Pero aquí lo importante es lo que está pasando. Hay una guerra interna. Y es muy evidente que Ismael Casillas se está yendo por su propio lado. Pues, según yo, no tendría por qué no haberme creído. Iba de la sorpresa a la duda. Pero como que de repente le brillaron los ojillos y ha de haber pensado si estos c****** están peleando ya ching... Bueno, ojalá así sea. Oye, ten mucho cuidado con Dalila. Ya te lo he dicho. Es un agente, ¿ok? Agente doble, agente triple, hija de la ch... Por eso mismo, primo. No te confíes que esta vieja puede llegar a ser peligrosa. Por eso mismo era una prueba de fuego, ¿no? Pues, si la pasamos ya ching... No, si vamos en caballito de hacienda. Si se tragó el cuento, va a ser exactamente lo que queremos. Y nos va a ir abriendo camino para el hijo de p******, el hijo de perra del cabo. Perfecto. ¿Qué onda? ¿Tienes miedo o qué? Pues nerviosón, tío. ¿Para qué le voy a hacer mentiras? Bueno, pues tienes que controlar esos nervios. No vas a poder ser actor, casillitas. Ay, ay, ay. Pues, por lo menos ya me aventé mi primer acto. ¿Cómo la ves? Mira, primo, si la pegas como actor, la vas a pegar por ser así de guapo, ¿eh? Mira, primo, ya relájate, en serio. Todo va a salir bien. No seas gallina. ¡Tarán! Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca.